Estamos poniendo bien la clave Oh Tonto, no es azul, es verde Es verde, ay no Eh, pare Nos vemos excelentes, nos vemos Si, todo bien, todo bien Muy buenas mis queridísimos camaradas Sean bienvenidos a un nuevo día de stream Y solamente eso voy a decir el día de hoy Sean bienvenidos Y vamos a estar jugando un juego en el que requiero correr Requiero correr por mi vida Si, lo he estado viendo en muchos lugares Donde, bueno, con muchos canales, muchos streamers Y me parece que es diferente la experiencia de jugarlo a verlo Así que pues, vamos a ver Cómo nos va en un ratito más Ok, Poppy Playtime Chicos Bueno Eh, para empezar Este juego Es de utilizar este teclado Ah No sé, siento raro La muñeca más increíble Jamás inventada Holy, holy Si se escucha amigos Arreglando todo Si alguna vez puedes ver como los mejores juguetes de la nación son creados Playtime Co ofrece tours en la fábrica Solo 2.99 por persona Una hora entera en la fábrica más mágica del mundo ¿Qué esperan? Vengan a visitarnos a la fábrica Va, va, va Ah, mira Desde aquí ya podemos ir viendo lo de la flor Claro, claro Aquí es donde tenemos que ir por Poppy Tenemos que sacarla de su celda, amigos Qué hermoso Poppy Playtime Poppy Playtime Bueno chicos Ya que está pasando Pues vamos a darlo todo Vamos a ver De qué es capaz este juego Si me saca un pedo como lo hizo Hell Wanted Y igual puede ser la puerta para otros juegos Vamos a ver Ok Bueno, de momento Este, tengo que aprender los controles Porque les digo Verlo es una cosa Jugarlo ya es otra Y honestamente Si es mucho De mucho terror todo esto No veo más allá de mis narices Y esto se me hace que es una puerta Pero no estoy tan seguro Creo que Sí, podemos correr Que es lo que más importa Pero lo que no me gusta Es que Está muy lejos Muy lejos Ok, ok Ok, ok Y bueno De momento pues Vamos por la La clave Este es un juego Que ya todos no sabemos Al dedillo Yo creo Pero lo que más impacta Siempre es Es el monstruo Este es este Haggy Waggy Vamos a ver Ok, interactuamos con Oh, oh, oh Ok, 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 ok ¿Qué es eso? Se escucha Se escucha como si Rayaran algo A ver Ok, 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 ok Aquí según lo que tengo que ver Es el patrón del tren Que sería Rosa No, no, no ¿Cómo comenzamos? Ah, mira Sí saltamos Sí saltamos Sería Azul, rosa Amarillo y rojo Ok, ok, ok Azul, rosa Amarillo y rojo Esperemos que sí sea la combinación Porque si no Yo me estoy saltando algo A ver Vamos a ver Ah, era Ay, caray Era No, me dice que no Me dice que no ¿Por qué? ¿Por qué me dice que no? No entiendo Supuestamente estamos poniendo bien la clave Oh Tonto No es azul Es verde Es verde Ay, no Ok Es verde Rosa Amarillo Rojo Ok, bueno Ya ven, ya ven Es que yo veo súper oscura la pantalla Se los juro Ok Y aquí supuestamente tiene que haber una especie de cinta Ah, acá, 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 acá Me acostumbro a los controles porque esto está muy feo, se los juro Ok Ok Aquí está el tutorial El tutorial de lo que son estos bracitos El gran pack Gran pack O algo así decía Ok, que al parecer Estas cosas pueden llegar a arrancar cabezas Para que las habían creado Ni idea Si Se supone que la fábrica hacía juguetes Pero bueno Aquí está la excusa de que era para mover cosas pesadas Pero pues la verdad Si se ve un poquito cuestionable los métodos Eh Ya ven A eso me refiero Peligroso Muy, 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 muy peligroso Y también, bueno En ciertas cosas si es funcional Tengo que admitirlo Ok Bueno Nada más era un pequeño mini tutorial Y luego Va Ok Me acerco a él Y Ok Ah Ok, ok, ok Cómo funciona esto Para disparar la mano izquierda Qué bonito Ok, ok Puedo atraer las sillas Claro, claro, claro Que sí Claro que sí Cómo no Vamos a ver Eh Aquí Me gustaría que pudiera correr Con un acceso un poquito más Ahí está No sé Con una tecla un poco más cerca Porque están muy separadas Se lo oscuro Y aquí No tengo ni idea de cómo lo estoy haciendo Pero estoy viendo muy oscuro el juego ¿Ustedes no lo ven oscuro? Ay, Dios mío santo No, 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 no Mi queridísimo amigo ¿Ustedes no lo ven muy oscuro? Yo sí lo veo muy, muy, muy oscuro De que nos moleste Porque me puede perseguir O no sé Ay, Dios mío ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? Se escucha bien feo, amigo Se escucha bien feo Ok, ok, ok Con permisito Ok Bueno, no le movemos más Y mejor nos vamos Esta es la que está más iluminada Vamos a ver si por acá se puede Sí, es por acá Me causa, me causa algo Me causa un poquillo de ñañaras Algo, no sé Ok, ok, ok Ya estamos en los vestidores Nada del otro mundo Pero se me hace que sí Voy a cambiarle un poquito Los O sea, el cómo se ve Porque sí está muy, muy oscuro Hola Amigo mío Ya se ve mucho mejor Claro que sí Ya se ve mucho mejor Ahora sí Ya lo puedo ver en todo su esplendor Y ya no se me hace tan oscuro ¿Sí? ¿A ustedes qué tal se les hace? ¿Todo bien? Vamos a ver Hmm Ok Solo personal Va Ok Entramos, entramos Viendo Ok Uy No puede ser Tengo que bajarle a estos Se escucha muy feo Se escucha muy feo Me asustó mucho el sonido de la puerta Pero Aquí dice Recuerda Sé amable con los demás Sé puntual y llega a tiempo Sé buen compañero Y no asustes a Leite Pierre Detrás de una puerta ¿Quién es Leite Pierre? ¿Quién es? No te quedes hasta tan tarde La hora máxima de salida Es a las 9 pm No malgastes el tiempo de la empresa Y no estropees la valiosa maquinaria No entres al área de innovación sin autorización Ok, ok, ok Es esquizimisi creo Oh, oh, oh Claro, claro, claro Ok Ahora tengo que llevar esta parte por... Ay, claro, 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 claro Si lo paso por aquí Pues está mucho mejor, ¿no? A ver A ver Ay, no puede ser ¿Qué hice? Ah, no Sí, sí Lo tenía que romper Lo tenía que romper Ay Ok No Soy manco Soy manco Ahí está Ahí está Ahora sí Ok Tengo que darle energía Al poste Pero A ver Así Así Ok Perdónenme La falta de utilización De un teclado Pero Ok, 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 ok Ok, tiene un límite Ahí está Con eso basta Con eso basta Vamos a ver Wow Ok, bueno Tengo que decir Que se ve mejor Ya iluminado Pero ¿para dónde es? No O sea Ya iluminé la sala ¿Y ahora qué Es lo que tengo que hacer? Es que Les digo Como tal La historia Sí la he visto Pero No Ay, Dios No Sí, vamos por buen camino Vamos por buen camino Ok, ok, ok ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el demonio? ¿Dónde estará el demonio? Ay Son mis pasos Son mis pasos Me asusté con mis pasos Ok, 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 ok No hay tanto problema No hay tanto problema ¿Saben qué? Me voy a poner el otro audífono Si me voy a asustar Que sea completo No a la mitad Ok Vamos a ver Ahí se escuchan muy pesados los pasos Se escuchan muy, muy pesados Miren Ay, no amiguito No me vayas a salir de la nada Por favor A ver Lo que se me hizo raro Es que no hubo interacción Cuando apreté el botón ¿Eh? Ok No necesito mantenerle Presionado Para que se mantenga ¿Qué es eso? Ay Ok, 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 ok No me va a salir de ahí Verdad, ahorita ¿Hola? Ok ¿Qué es eso? No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé Ay, no Tiene que ser por la otra Tiene que ser por la otra Ok, ok, ok Ay, madre mía Está bien oscuro Va En donde me salga Le voy a decir ¡Ah! Perdón, 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 perdón Perdón, perdón Es que Es que Entiéndanme Entiéndanme, entiéndanme Estoy sudando, chicos Ay, no Tengo que Yo estoy yendo Súper lentísimo Pero si en este momento Es donde tengo que correr O no sé Ok, vamos a ver Oigan, no me he topado con otra Con otra cinta, ¿verdad? ¿Cuántas cintas son? Vamos a ver Bueno, de momento Entremos Vayamos por las escaleras Porque aquí está la La casetera, pero La cinta no sé dónde está Vamos a ver A ver, dice Como cinco, más bien Bueno, creo que sí eran como cinco Pero no estoy tan seguro Recuerda tomar descansos Bueno Oh Va Ok, 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 ok Bueno De momento Tenemos que buscar Esas tres baterías más A ver si no me parto las piernas Nada Todo bien Ok Creo que sí Debí de haber corregido Ah, mira Acá hay otra de estas cosas Ey Dámela No quiere Ey Ahí está Dos Debe de haber corregido Esto desde hace rato Ah, miren Ahí hay otro Oigan Que alcance Que alcance Ah, mira Allá arriba Allá arriba Hay otro Ya con ese eran Cuatro O O cuántas Ya, sí Creo que ya con esos Eran todos, ¿no? Pero tengo que buscar Todavía La Cinta Que me falta Claro está Ok Porque todo Aquí está súper Súper Desordenado Ok Yo me acuerdo Que la cinta Estaba por Uno de estos Lugares Pero no No me acuerdo Muy bien Por dónde Se escucha raro Ok Está aquí Está aquí Y está aquí Uy Va, va, va Va Ok 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 Vamos bajando Porque tenemos que Eso es todo Ok Está Ahí está Supongo que primero con esta Uh Ok 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 Bueno Nada del otro mundo Así que tenemos una segunda manita No sé para qué nos va a hacer más adelante Pero sí tengo que buscar Esa cinta Por el amor de Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero amigo De ahí venimos Uh Ok Ok Se podía pasar No, no, no Esperan Esperan que uno Uno encuentre estos pequeños lugarcitos Igual ahí ya está Se me pasaron las demás Eh A ver Vamos a ver Rich ¿Dónde están las cajas de Hagi? No lo sé Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Oh, wow, 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 wow ¿Orfanato? Ah, se refiere a lo del tercer juego ¿A poco desde aquí ya lo estaban planteando todo? Este amigo está muy mal Muy, muy mal Muy tenso, muy, muy tenso Eso es Va Soportamiento Sí, creo que es palabra, ¿no? Soportamiento Vamos a ver Bueno, ya que tenemos la cinta Y pues la verdad Ay, creo que me voy a... Ay, pensé que me iba a partir mi madre Ok Pusemos aquí Y al parecer tenemos que utilizar esto Y esto No, ahí No Amigo Me estás jodiendo, ¿verdad? Una eternidad más tarde Ahí está Ah, qué bonito, qué bonito Cuando las cosas funcionan, ¿verdad? Sí pasamos, ¿no? Sí, yo creo que pasamos ¿Sí podemos agacharnos? Ay, mira, si podemos agacharnos Ok, sí, sí pasa Ok Uf, por Dios Ok ¿Hola? Ok, ok Acertijo, chicos Acertijo Pero por ahí no podemos Escuché algo Ah, agarra para completar el circuito Oh, ok, ok, ok O sea, hello ¿Será que está por acá De este otro lado algo? Demasi que no Oh, sí, mira Aquí está Ok, ok Vamos a ver Por dónde lo pasamos Igual Yo creo que podemos Sí, podemos hacer las dos manos Así que Vamos a pasar por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, oh, oh Ok Ok Espero Que funcione Claro Porque yo soy un manco Para estas manos ¿Es en serio? Tira nada más Ah Ok, ok, ok No hay problema Ah, mira Ok, ok, ok Bueno Tenía que ser así Pero lo malo es que sí Creo que No, sí funciona Sí funciona Todavía podemos Todavía podemos Pero ya no puedo A ver Creo Ah, tonto 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 Ya está Ya está Ay, Dios mío Pero si hay que tener cerebro, amigos Hay que tener cerebro Lo siento Se me está friando el cerebro Con todo esto Ya no sé ni qué ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Hola? ¿Hola? Ay, hijo de su pinche madre Va Es que no sabía Que me iba a empezar A mover, amigos ¿Hola? ¿Hola? Ok, 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 ok Bueno Ya desbloqueamos ¿Otra zona? Ok, no sé Que este juego Me manda A donde quiere Ok Vamos a ver ¿Qué dice? No funciona Nuestro fundador Elliot Lodwig Fue un visionario Preparó el escenario Para todas las mayores hazañas De Playtime Co Sin embargo De todas las cosas Asombrosas que creo La máquina Crea un amigo Es una de las más creativas Impresionantes Y avanzadas Es la única Responsable De que De casi todos Los juguetes De Playtime Co Vendidos en el mercado Hasta la fecha Todo lo que necesita Es alimentarla Con las piezas adecuadas Y luego pintará Ensamblará Y realizará Una inspección De calidad Del juguete Por su cuenta Ok Supongo que tenemos Que hacer una De estas cosas ¿No? Ok Acá hay una cinta más Pero no sé Si me falta Creo que ya recolecté Algunas Va Ok He recolectado Nada más Tres O dos Me parecen Pero todavía me faltan Aquí tengo que hacer Otro de estos acertijos Locos A ver Con tanto Va Creo que desconecta Y A ver Aquí lo tengo que pasar Por dos lados Pero ¿Cómo le hago? A ver A ver Si lo puedo jalar Había algo Que me estorba No me digas Que tiene que ser Entre los dos Si Si Tiene que ser Entre los dos El espacio No me va a alcanzar Me está Causando Algo No sé Es como Que me siento inseguro De que en cualquier momento Algo me va Me va a saltar ¿Saben? Ahora sí Vamos a ver Por aquí Por acá Que tengo que tener cuidado Desde no romperme Las piernas Porque Se ve que está peligrosa La caída Y ahora Ah ok 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 Bueno Acabo de completar El circuito Vamos a ver Ok Acá No hay nada Dice que La cinta está por la puerta Así que hay que ir a buscarla Cuidado No me voy a romper los pies Y Creo que sí me voy a caer No No me voy a caer Tengo que acostumbrarme a correr Tengo que irme acostumbrando Porque algo me dice que Sí me va a hacer El desgraciado Ok Desde aquí no creo que pase nada En la puerta En la puerta ¿De dónde amigo? En la puerta ¿De dónde? Ok Bueno Eso ahorita lo buscamos Vamos a hacer Lo que venimos a hacer Hola Ah ya 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 Ok 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 Desde aquí Hola No hagan eso No hagan eso Ay Dios Ok Yo solamente quiero crear un juguete Hola Hello Tengo que moverme al lugar Mira Tiene que ser con la una O con la otra Ahí está Bueno Yo creo que esto ya se va a ir ensamblando solito Y ya es cuestión de ver Qué es lo que sale Creo que Ahí está Mira Ok Ya va a terminar el juguete Así que ya Ahorita mismo lo podemos ir recogiendo Pero antes quiero ir a ver la cinta Amigos Y aquí está lo que acabamos de crear Qué bonito Bueno Desde cierto ángulo Es bonito Claro que sí Es bonito Desde cierto ángulo Y ya Bueno Ok Antes de poner el juguete Ahí en su lugar Vamos a ir a ver la cinta Porque O sea Son cositas del juego Vamos a ver Hola Estela ¿Por qué quisieras trabajar en Play Tank Go? Era tan mágico cuando jugaba de niña Podía ir del suelo de mi habitación A cualquier lugar del mundo Era un sentimiento genial Y poder trabajar en una fábrica de juguetes Donde puedo darle a los niños de esa misma experiencia Este sentimiento también es genial Pero a veces Desearía Desearía poder volver Volver a ser una niña Dijo Y es raro Uy no amiga Todos, todos Yo creo que todos en cierto punto Quisiéramos regresar No creo que nadie en serio Se sienta como un adulto Pero tu cuerpo envejece Y envejece Y luego muere Au Oh No, 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 no Simplemente los cuerpos No pueden ser jóvenes por siempre Pero escúchame Algunos árboles son capaces de mantenerse vivos Mucho más tiempo que una persona O sea, esto es una entrevista de trabajo Están entrevistando a la chica para entrar aquí Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo ¿Cierto? Pues bueno, pues ya Ya dijo Ya, ya que Bueno, algo me dice que no le dieron el trabajo, eh No sé por qué Pero hay algo que me lo dice Ok, saltamos por aquí No creo que nos rompamos nada Ok Ya tenemos el juguete Y va acá de este lado Vamos a ver Aquí mero ¡Ay! Dios mío Cada movimiento de esto me asusta ¿Por qué cada movimiento de esto me asusta? Ok Ay, no, 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 no Ok, 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 ok Bueno Ya nos vamos a ir preparando, ¿no? Ya nos tenemos que ir preparando No quiero, chicos ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Es que ahí está! ¡Ahí está! O sea, sabemos que ahí está ¿Por qué tenemos que ir para allá? Ahí está Y no lo podemos evitar Ok, la salida no es por ahí Pero nos hacen creer que es por ahí No quiero Tengo miedo Ok Ok, ya Ya me estuve entrenando un buen rato para correr Y ya Si me atrapan es por pensato Vámonos Vamos a ver ¿Hola? ¡Amigo! ¡Escucho algo! No sé cuánto más me tengo que hacer Que me están demblando las manos Y me está sudando todo el cuerpo ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, ok ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! No me atrapas, no me atrapas No veo nada No veo nada Ah, ok, ok, ok Aquí me ponen una linterna Ok Corre, 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 corre Para... No, ¿para qué lado? Acá, por acá, por acá, por acá Muy bien, espérate No, 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 no No, 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 no No quiero ver para atrás No quiero ver para atrás No, ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? Ya no, ok Ya no puedo ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, por Dios! 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 Acá está muy lejos, amigos Ok, ok ¿Bajamos? Ok Corre, 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 corre Cosí, traten los giros Nada más hay que concentrarse en los giros Giramos aquí No, acá, 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 acá Ok ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho Nada más que no me acuerdo con qué ¡Me agacho! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué estoy haciéndome? Es que me descontrolo todo No, ya me atrapó aquí No, ¿quién sabe a dónde se fue? Ok Vamos a ver, vamos a ver Ya, ya viene por mí Ya viene por mí Ya lo escucho, ya lo escucho Serenidad, calmado Cálmate, cálmate, cálmate Tiene que ser todo calmado Ok, ok, ok Ya es algo que no sabemos No sabemos al dedillo todo esto Vamos a que ¿Dónde? ¡Ay! Dios mío, Dios mío, Dios mío Con esto siempre Me voy a trabar ahí, yo creo Tengo que correr, tengo que correr Tengo que correr Es que ¡Ay, hijos de su puta madre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Ok, ok, ok Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Y! No me quedé para ver el consejo No me quedé para ver el consejo Si lo pusieron ya me lo perdí ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ok, ok ¡Ahí está! ¿Qué hice? ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Oh! ¡Oh! Ok 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 Tira la caja Sí, amigo Ya sé que tengo que tirar la caja Pero ¿Cómo la tiraba? Eso es lo que no comprendía Puse las dos manos ahí Y ahorita no me caí No se cayó Perdón No se cayó la caja No, yo creo que ya Es que miren Hasta ahí se ve como me tiemblan Me están temblando las manos Se los juro No puedo creerlo Ok, 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 ok Creo Es Creo y espero que ya esto sea lo último No, no puedo creerlo Si así está el primero ¿Cómo me ¿Cómo voy a batallar para el segundo, eh? Ah, pero claro Si quieren el segundo El segundo se va a pedir Va a ser a petición, eh Si les gusta Pídalo Y claro que lo voy a traer Pero es hasta que ustedes Ustedes lo pidan Ah, caray Hay otras salidas raras Ah, no, no No dan a ningún lado Tengo que tener cuidado De no caerme Uy, shit ¿Puedo ir más rápido? Ah, sí, sí puedo ir más rápido Pero me puedo caer Uh, una cinta más No puedo Ahí está Están bien raras estas manos, eh Pero Pero ¿Dónde está? Ah, acá está Ok Vamos a ver lo que tienen que decirnos Estos tipos Uh Registro final Proyecto Número Uno Cero Cero Seis El prototipo La coordinación Y cooperación Ok, 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 ok Va, 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 va Incluye las habilidades Bueno, bueno Es que ahorita ya le ha ido más sentido A lo del prototipo Claro Ay, no Todavía tengo el susto Tengo todavía El 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 pulso lo tengo a mí Todavía, eh De hecho De hecho creo que No, no, no No, está bien Está bien Ojo, ojo Experimento futuro O sea No, no dijeron Vamos a parar ¿Por qué? Porque ya salió mal No, experimento futuro Incluso si los que están debajo Lo entienden o no Fin del Va ¿Hola? ¿Hola? No me va a salir nada Ahorita a asustarme ¿Verdad? No Corre No Para No vayas O sea Todo me está diciendo Que no No entre Pero yo quiero entrar Wow Ok Seguimos Seguimos No hay problema Se escucha La música La música Wow El piso está raro, eh O sea Yo sé que hay mil cosas Que fijarme Antes que el piso Pero Es lo que me llamó La atención Ok 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 Ay no La habitación Chicos Ya hemos llegado Hemos llegado Papi Papi No 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 Qué hermoso Qué hermoso Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Vámonos Oh Por Dios Escalofrío Chicos Escalofrío Por todos Mi cuerpo Bellísimo 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 Ok Ok Voy de acuerdo Antes que nada Antes que que lo digan Ya sé Me faltaron cintas Lo sé Lo sé Chicos Pero yo el juego Al principio Lo estaba viendo Muy oscuro Y a lo mejor Por ahí Se me pudieron Haber pasado Pero Pero Es un jueguillo Que ya todos No sabemos Es un juego Que no sabemos Todos al dedillo Y es otra experiencia Otra experiencia Jugarlo Que verlo Sentía el culo Acá Acá Ay no 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 Muchas veces Me atrapó Este cabrón Me atrapó Muchísimas veces Pero era porque Por los nervios No sabía ni qué hacer Ay no 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 Pero en serio Qué belleza De juego Qué belleza De juego Y si me dan Muchísimas ganas De jugarme el segundo Me dan Muchísimas Ganas Ay Dios Voy recuperando El alento Perdón Perdón Pero voy Voy recuperando El alento Gracias por jugar Nah Ay Dios Ok, ok, ay no puede ser